Yo veo un mundo diferente. Yo tengo autismo. El autismo, o trastorno del espectro del autismo, hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a las personas que lo padecen a sufrir dificultades en la comunicación e interacción con los demás, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Este lunes 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, un trastorno en el que, a pesar de los grandes avances en la investigación de las últimas décadas, que han determinado varias claves fundamentales sobre el mismo, su origen sigue siendo un misterio. Además, el autismo cuenta con la dificultad, añadida, de que cada persona es diferente, de que cada individuo posee características propias. Los primeros signos de alerta se suelen percibir hacia los 12 y 18 meses de edad, cuando estas habilidades comienzan a ser especialmente relevantes en el desarrollo típico. No obstante, en algunos casos se identifican más tarde, ya que pueden ser más sutiles y difíciles de detectar y pasar desapercibidas hasta edades más avanzadas. Es esencial en todos los casos y se debe avanzar en el reconocimiento de las señales específicas de la alerta del trastorno del espectro del autismo en las primeras etapas de desarrollo para así garantizar su identificación y el acceso a una intervención o apoyo especializado lo más antes posible. Juan José Presbecerra, Plataformas Digitales Yo tengo una tortuga que se llama panfila y es el papá por cuidarme mucho.